Continuando con más información local, la construcción del controversial muro fronterizo tiene preocupadas algunas personas aquí en nuestra comunidad, por lo que se ha propuesto formar un comité para trabajar con el gobierno federal. Sin embargo, no todos los miembros del Cabildo de Laredo estuvieron de acuerdo con esta idea, así como lo escucha. Marisa Rodríguez Limón nos tiene más detalles enseguida. El muro fronterizo cada vez se acerca más a ser una realidad en esta ciudad, por lo que el regidor Mercurio Martínez III propuso la idea de formar un comité con miembros del sector privado afectados por el muro y miembros del Cabildo. Martínez dice que si todos se unen, el mensaje será más fuerte para el gobierno federal. Sin embargo, no se aprobó en la sesión de Cabildo. Anoche hubo muchas enmiendas que fue donde yo ya no me sentí completamente con la información y lo que les pedí a mis compañeros es que escriban todo eso y entonces ya ver yo la resolución en sí en completo para volverla a traer a la mesa. Mientras tanto ya están avanzados los estudios que está realizando el gobierno federal, ahora que la ciudad les dio el derecho de entrada a las propiedades. Para la regidora Bielma es importante estar al tanto de los planes del gobierno, ya que se propone el muro en propiedades municipales. Sobre todo porque nos afecta en varias áreas como en el Max Mandeo, en las áreas donde tenemos las plantas de agua, sobre todo enfrente de la mera entrada de los puentes. Sí se necesita este comité porque es algo muy importante para nuestra ciudad, este plan de si es muro, si es vallas, si es el otro tipo de retaining wall. 69 millas del muro se han propuesto entre los condados de Webb y Zapata y recientemente la patrulla fronteriza anunció que ya se asignó un nuevo contrato para la construcción de este proyecto. El Cabildo espera que en la siguiente Junta de Cabildo puedan volver a votar y que se apruebe este comité. Marisa Rodríguez Limón, Noticias Telemundo Laredo.